Así festejó Nati Natasha el primer mes de vida de su hija hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este 22 de junio la hija de Nati Natasha y Rafi Pina acaba de cumplir su primer mes la familia de la pequeña vida festejó este importante fecha desde la ciudad de Puerto Rico mi gente vamos celebrando el primer mes de la princesa que está saludable que está feliz que tiene mucha gente que la ama que lo quiere que la adora en verdad me siento súper 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 cabrón feliz feliz desde el yate privado de la familia Rafi mostró algo de este día en un ambiente totalmente familiar y bajo las brisas del mar los otros hijos de Rafi Pina como siempre estaban presentes y Nati Natasha se encontraba en la habitación con su bebé lo cierto es que la familia Pina Gutiérrez se encuentra muy feliz y no dejan de compartir estos importantes momentos con sus seguidores la felicidad es inmensa ya que la niña se encuentra totalmente saludable qué opinas de la pequeña de Nati Natasha no olvides dejarme un like y suscribirte al canal